Saludos para la gente de Coatecas Altas En especial al señor Rodolfo Juárez Márcale con Ricardo dice Seguirá el Coronado Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era ese que el Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistola Y treinta, treinta terciado Cuando estaban ya buscando Ese que el le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Oye bien lo que te digo Por mi culpa no has ido al pueblo Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día cinco de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido ese qué? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté A Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Traía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos